Y se lo mato, se lo mato, ole los caracoles Pero bro, van a curarme Llevo 3 kills y no era yo la Lleva 3 kills Y no es la parca No, a ver, lo malo es que va a ser Dime que aparezco con mi poder máximo activador Si aparezco con mi poder máximo hago un portal y me voy para allá Por favor, dime que aparezco con mi poder máximo Oh no Nos vemos No podía dejar escapar tantos tesoros Ahora tomar la decisión Aquí hay una alternator Exploremos por aquí Aquí, una idea fantástica Lanzando anilla de salto Ya estamos dentro a ver Tengo a un enemigo cerca. Colocando una valla. Si alguien cruza la valla, lo sabremos bien. Valla colocada. Aquí hay una caja de enemigos. 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 He detectado un enemigo Bien, estamos dentro Instalando una baña Si alguien pasa por aquí, lo sabremos Aquí hay una mochila Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 2 Aquí hay un casco Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Por aquí hay un rival Rápido, aquí Ronda 3 Instalando baña Abramos la tienda y acercemos con todo el mundo Ya estamos dentro del siguiente anillo Espero que haya un buen botín por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Veamos que tenemos por aquí Seguro que aquí encontramos un boom Lanzando anillo de salto Seguro que aquí encontramos algo útil Allí hay un enemigo Lanzando a la derecha Vamos a la derecha Estamos dentro del siguiente anillo de salto Lanzando a la derecha Yo me voy a la derecha Los café Los café Aquí hay una peacekeeper Recargando Aquí hay una peacekeeper Abriendo un túnel Portal colocado Abriendo un túnel 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 ¡Estáis en su punto de mira! ¡No estamos todos! ¡Mirad aquí! ¡Veo a un enemigo! ¡Te han disparado! No estamos todos en el anillo. Mirad el mapa. ¡Paradme un momento a curarme! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¡Recargando mis escudos! ¡Venid conmigo! ¡Por aquí! ¡Hay un enemigo aquí mismo! ¡Va! ¡Te han disparado! ¡Recargando mis escudos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡A la concha! ¡Al fin me gano! ¡Al fin la gano! ¡Vamos! ¡Hiciendo la purga! ¡Soy los campeones de arte! ¡Siendo el gran asesino! ¡Uf! ¡Con 5 o 6 kills! ¡No sé cuántas! ¡5 kills! ¡Vamos! ¡Aquí quien vende! ¡Ah! ¡Ganeciendo la purga! ¡Amigo! ¡Una concha! ¡Vamos a enviarle solicitud al Agus! ¡Y al... ¡Pero no! ¿A vos que me aceptan? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gaspar! ¡Me saqué una Victoria! ¡Victoria en Apex! ¡Siendo la purga con la... la que se teletransporta en túneles! ¡Bien! ¿De qué es la purga? ¡Sí! ¡Sí! No, esa que es como el gran asesino, algo así... ¡Cuándo lleváis más que él que uno! ¡Nivel 33! ¡Dime que soy nivel 33! ¡33! ¡Ahí estamos! ¡Sí, yo te subí a nivel 33! ¡Mira! ¡Aca está! ¡Algo nuevo en Durais! ¿Dónde estaba la insignia? ¡Ahí está! ¡Yo te subí a nivel 33! ¡Bien! ¡Sí, vos! ¡Si yo te subí! ¡Sí! ¡Pero es que no sé cómo ver si me lo dieron! ¡Banderas! ¡Banderas! ¡Insignias! ¡Abajo! ¡Sí, sí, te lo dieron! ¡Este! ¡Sí, ese! ¡Era el primero! ¡Era este! ¿Qué? ¡Pero me voy a ponerme este! ¡Aca! ¡No, no te pongas ahí segundo! ¿Por qué? ¿Y este? No lo tení Creo que te lo daban cuando ganabé Bueno, chicos, al fin nos sacamos una victoria ¡Mira! ¡No te lo dieron!